la productividad personal como muchas cosas tiene sus complicaciones como la procrastinación apuesto que te ha pasado que te dispones a hacer algún trabajo y haces todo menos lo que en verdad tienes que estar haciendo tranquilo esto es algo normal que en algún momento a todos nos pasó la buena noticia es que existen herramientas como ésta para que puedas concentrarte y mejorar tu eficiencia en todo lo que tengas que hacer esta técnica es muy simple pero a la vez muy poderosa y se llama técnica pomodoro es muy buena ya que al mismo tiempo de que te hace trabajar intensamente también te da pequeños descansos entre cada sesión para que puedas despejarte un rato y asimilar mejor lo que has hecho es muy sencilla de llevarla a cabo el primer paso es elegir sólo una tarea que tengas que completar sea cual sea sólo elige una eliminaremos aquí la mentalidad de la multitarea ya que se dice que la multitarea te hace una persona ineficiente ya que no logras concentrarte y acabar una tarea a la vez el segundo paso es trabajar en esa tarea por 25 minutos sin parar y con alta intensidad utiliza un cronómetro como el de tu celular para que te avise cuando ha finalizado tu tiempo a este lapso de tiempo lo llamaremos pomodoro esto ayudará a que entremos en estado de flujo de inmediato ya que desarrollamos un sentido de urgencia recuerda que el estado de flujo es el estado de más alto rendimiento y productividad en una persona el tercer paso es tomarte un pequeño descanso de cinco minutos se recomienda no hacer actividades que te saquen por completo de tu zona de trabajo como salir de tu casa comprar algo enfrascarte en las redes sociales o ponerte a ver la televisión de preferencia hace actividades que no sean tan pesadas que te relajen y que mejoren tu eficiencia al trabajar como ordenar un poco tu lugar de trabajo ir al baño tomar agua estirarte dar una pequeña vuelta en tu casa o platicar con alguien y el cuarto paso es repetir este proceso tres veces más hasta que hayas completado 100 minutos de trabajo y así habrás completado una sesión de esta técnica una vez que lo hagas puedes tomarte un descanso más largo este será de 15 minutos y aquí puedes levantarte de tu lugar de trabajo e ir a hacer otra cosa que no tenga nada que ver con trabajar como ver la televisión darle una vuelta a tu perro ver tus redes sociales o salir a comprar algo una vez tomado este descanso si aún no terminas esa tarea empieza otra sesión de cuatro pomodoros y así hasta que acabes lo que tienes que hacer es muy importante eliminar todas las distracciones te recomiendo tener una libreta al lado tuyo donde tienes que anotar todo lo que te distraiga durante un pomodoro para que en el futuro seas más consciente de tus obstáculos y puedas eliminarlos también en esa libreta nota las cosas pendientes que se te vengan a la cabeza esto ayudará a que sigas sumamente concentrado y en estado de flujo y no te quedes pensando en qué tienes que hacer durante este proceso así como ser muy organizado y tener todas tus herramientas a la mano para no distraerte ni un segundo el tiempo de cada pomodoro y de descanso puede variar de cada persona puede que te ayude más estar 30 o 40 minutos trabajando o que te sirvan unos minutos más de descanso pero prueba esta técnica primero si no te funciona prueba distintos tiempos y ajusta lo como más te funcione